Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer un libro por día, entonces ¿qué puedes hacer tú en tu vida? Seguramente muchísimas más cosas. Hoy vamos a hablar de cómo hacer tu cerebro más inteligente. Todo el tiempo las personas me están preguntando, ¿cómo haces para leer un libro por día? ¿Cómo hace uno para tener mayor inteligencia, mayor capacidad cognitiva, entre muchas otras cosas? Pues bueno, eso vamos a aprender en esta noche. ¿Cómo ser más inteligente? Porque sabemos que al final de todo, el mejorar nuestras decisiones, mejora nuestros resultados en la vida. Sencillamente la vida es un conjunto de decisiones que vamos tomando y muchísimas otras cosas. La vida es mil cosas, cada quien tiene su propia definición. Para unos la vida es un árbol, para otros la vida es una casa, para otros la vida es un... no sé. Todos tienen su propio ejemplo. Sin embargo, queremos ser más inteligentes. Porque mientras más inteligencia tenemos, mejores decisiones tomamos y punto. Sencillamente así es. ¿Quién quiere ser más inteligente? Entonces déjeme el hashtag, el primer hashtag de la noche, cerebro inteligente. El que quiera ser más inteligente. Porque hoy vamos a hablar de eso, cómo la alimentación repercute en la capacidad cerebral que tenemos y por lo tanto, en los resultados que obtenemos en nuestras vidas. Antes que nada, antes de enviar saludos, les permito que por favor compartan esta transmisión. Compártanla para que podamos llegar a más personas. Si tú compartes, tienes mis cinco libros. Cada vez voy agregando regalos, ¿no les parece? Mis cinco libros gratis, primero que nada. Dos de negocios, dos de marketing, dos de negocios, dos de desarrollo personal y uno de ventas. El primer capítulo del audiolibro Millonario de los Veinte. Y ahora les voy a agregar la videoclase de libertad financiera en noventa días. La videoclase gratuita de cómo alcanzar su propia libertad financiera en noventa días o menos. El reto noventa, les doy la noticia, está de maravilla. Cada vez la gente más impresionada. Cada vez la gente logrando mejores resultados. No solo en su vida financiera, sino también en su vida personal. Es decir, tienen más confianza, tienen más seguridad en sí mismos, tienen más alegría, tienen más fuerza y carácter frente a la vida. Además de estar encaminándose a ganar 3 mil a 15 mil dólares mensuales. Antes que nada, entonces, compartan, dejen comentarios, interactúen para que podamos tener de la transmisión de hoy una fabulosa experiencia. Voy a pasar rápidamente a mandar unos saludos a toda la gente que está conectada. Que como siempre es muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por su confianza. O sea, vamos a ver, uy, demasiados comentarios aquí. Juan Lima, Juan Carlos, Carlos Silva, René, saludos, Doyler, dice, yo siempre comparto. Y nunca he sabido cómo reclamar los bonos. Mándame un mensaje privado y te mandamos los regalos. Hola, Lewis, hola, Zayda, Wilson, Nels, Carlos. Bueno, demasiados comentarios, chicos. Ya no sé, Liberio, Oscar. Y me siguen bajando. Saludos a Colombia, dice Jason. Chicos, saludos a todos. Ivette, Arlencita, Luis, Bart, Juan Els, Marvin. Toda la gente, porque son demasiados aquí. Ya no sé ni cómo se lee esto. Aquí, chicos, hoy está demasiado raro esto. Sigan compartiendo, chicos. Juan Carlos, Juan Lima, Wilson, la ruta de los que me acuerdo. Juan Tapia, Peter, saludos para ti. Horacio desde Uruguay. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti. Leandro, saludos. Nunca me han mandado los bonos y siempre comparto. Manda un mensaje, Leandro. No es automático. Manda un mensaje privado a la fanpage y te mandamos los bonos. Juan Carlos Zamora y Juan Carlos Vázquez. Saludos para todos ustedes. ¿Quién quiere ser? Y Vladimir Castro, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. René también. Compártan las transmisiones. ¿Quién quiere ser más inteligente? Pon el hashtag Cerebro Inteligente para hablar al respecto de ¿Cómo ser más inteligente con la alimentación? Hoy te voy a hablar de tres cosas. Tres cosas fundamentales para ser más inteligente. Y ponme tu hashtag. Tres tips para ser más inteligente. El primero de ellos es de lo que habla este libro que se llama Comida Mental. Es decir, los alimentos que debemos ingerir para ser más inteligente. O los alimentos que debemos dejar de ingerir para ser más inteligente. ¿Qué les parece? Ese es el primero. La alimentación te hace más inteligente si la haces de la manera correcta. Primero. Segundo. Los suplementos te hacen más inteligente si lo haces de la manera correcta. Segundo. Los suplementos te hacen más inteligente si lo haces de la manera correcta. Y tercero. Los hábitos te hacen más inteligente si lo haces de la manera correcta. Entonces los tres tips de los que vamos a hablar en esta noche es Número uno. La alimentación. Número dos. Los suplementos. Y número tres. Los hábitos. Verdaderamente vas a ser más inteligente que el 90%, 99% de la gente Después de que empieces a implementar lo que te voy a compartir. Así que anótalo. Alimentación. Suplementos. Y hábitos. Súper fundamental que lo empieces a implementar. Me fascina el reto 90. Veo todos los días videos de gente que está ganando dinero. Videos de gente que está obteniendo resultados. Y yo estoy fascinadísimo. De verdad. Yo tengo ni siquiera el tiempo para sentarme y ver las decenas de videos diarios que nos llegan de personas agradeciéndonos por ser parte del reto 90 y mejorando su vida. Es impresionante. Bueno. Entonces comencemos con la información de hoy. Primero alimentos, suplementos y hábitos para ser más inteligente. Sigamos compartiendo para poder llegar a más personas. Y empecemos. Primero que nada. Comida mental. Cómo los alimentos influyen en la mente y las decisiones de nuestra vida. Hashtag comida mental. Y hay una frase que me encanta. Dice. El apetito está controlado por los pensamientos. Sin embargo el hambre está controlado por el cuerpo. Así que debemos controlar ambos. Los apetitos y el hambre. ¿Cómo así? Lo que nosotros comemos tiene una repercusión. Acuérdate. La mayor droga que ingerimos son los alimentos. Verdaderamente. La mayor droga que ingerimos son los alimentos. Uno piensa que fumar o tomar o hacer drogas. Eso causa problemas. Y obviamente si los causa. Pero ¿sabes? Hay una droga que comes tres veces al día. Hay una droga que ingieres tres veces al día. Y son los alimentos. ¿Por qué les llamo droga? Porque cuando tú ingieres alimentos. Son procesados igual que cualquier otra droga. ¿Cómo así? Porque pasan por todo tu sistema sanguíneo y nervioso. Creando. Creando. Todo un conjunto de. Explosiones eléctricas. Si quieres llamarles así. Y ese conjunto de explosiones eléctricas. Se llama. El resultado que tu cuerpo puede dar. El resultado biológico. Así que la fórmula es sencilla. Si tú ingieres. Los alimentos correctos. Vas a pasar por el proceso correcto. Y vas a tener el resultado. Biológico. Correcto. Osvaldo dice. Leí negocio en siete días y me sacó de muchas dudas. Gracias Osvaldo. Qué bueno. Qué bueno. Felicitaciones. Porque están aprendiendo a hacer negocios en internet. Porque están aprendiendo a hacer dinero. Nosotros no enseñamos magia. No. De cómo hacer dinero de la noche a la mañana. Cómo hacerse millonario mañana mismo. Como alguna gente promete. Aprender con nosotros. Por ahí. No es para todos. Es para personas muy comprometidas. Y muy inteligentes. Hacer dinero con nosotros. Es para personas muy comprometidas. Y muy inteligentes. Si tú no eres inteligente. No puedes ganar dinero con nosotros. Si. No te voy a decir mentiras. Si tú no eres capaz. Si tú no te puedes disciplinar. No vas a ganar dinero con nosotros. No vas a iniciar tu negocio. Ni crecerlo. Acuérdate. Las personas más inteligentes del mundo. Son las que tienen negocios. Las que crearon negocios. De cero a cien. Cualquiera puede hacer ahí una cosita. Pero hacer un super negocio. Solo las personas más inteligentes del mundo. Lo pueden hacer. Adrián. Un abrazo. Muchísimas gracias. Por estar avanzando en el reto noventa. Qué bueno que estés súper bien. Entonces fíjense. La mayor droga que comemos. Son los alimentos. Y déjame el hashtag. La mayor droga alimentos. La mayor droga alimentos. Verdaderamente. Pensamos que hay muchas cosas que nos hacen daño al cuerpo. Y sabes que es lo peor que comes todos los días que te hace daño. Los alimentos. Tu desayuno. Tu almuerzo y tu cena te pueden hacer más inteligentes. Tu desayuno. Tu almuerzo y tu cena te pueden hacer tomar mejores decisiones. Y por lo tanto. Tu desayuno, tu almuerzo y tu cena te pueden hacer ganar más dinero. Qué tal si te dijera que alimentándote correctamente puedes ganar más dinero. ¿Por qué? Porque puedes estar más feliz. Porque puedes tomar mejores decisiones. Y ejecutar mejores acciones. Con mayor energía e ímpetu. De tal manera que finalmente el resultado sea más dinero para tu bolsa. ¿A quién le gustaría entonces aprender cómo alimentarse para tener más dinero en los bolsillos? Importantísimo entonces. El cerebro toma las decisiones en la vida. Y el cerebro se alimenta de lo que comemos. Así que mejor comida son mejores decisiones. Mejores acciones. Y por lo tanto los resultados que deseamos. ¿Qué tal si comiendo mejor pudieras lograr tus sueños? ¿Qué tal si comiendo mejor pudieras estar con energía y atento a todo lo que sucede en tu vida? Y ser más inteligente. Pues de eso te voy a hablar. Sí chicos, muchísimas gracias. Sigan compartiendo. Estamos rompiendo récords una vez más. ¿Cómo es de esperarse chicos? Cuando compartes buena información, rompes récords. Haces historia. Haces leyenda. Cuando das todo de ti de manera real, haces leyenda. Y eso es lo que está sucediendo en el Reto 90. Personas que se están volviendo leyenda. Personas que están ganando dinero. Saludos pico. Un abrazo. Siempre fiel al Club de la Mente. No he recibido ni la canción del Club de la Mente chicos, ni mi muñequito en 3D que me ofrecieron, ni mi logo del Reto 90 en 3D que me ofrecieron. Nada de eso. Pues ya lo recibí. Un abrazo chicos. Vamos a seguir avanzando. Por ahí pico estaba preguntando buena alimentación. Por supuesto. Hoy vamos a hablar de tres temas. Buena alimentación. Vamos a hablar de suplementos y de los ejercicios o hábitos que tienes que hacer para convertirte en una persona más inteligente. Entonces, fíjense. Pueden seguir creyendo muchos de ustedes que el karma, la magia, el azar existen. El karma, la magia y el azar existen. Sin embargo, y posiblemente sí existan. Tal vez sí existe la magia, existe el azar, existe el karma, existe la atracción mágica que a todos nos une en una sola conciencia. Tal vez sí existan. Sin embargo, debes entender. La canción toma su tiempo, dice el pico. Un abrazo. Gracias. Sin embargo, debes entender que los resultados en la vida se dan por acciones específicas que realizamos. Fíjense. Los resultados en la vida se dan por acciones específicas, no por magia ni por azar. Entonces, te alimentas mejor, tienes mejores resultados en la vida. De verdad, los alimentos tienen el poder de controlar las emociones, las acciones y las decisiones. Algunos de ustedes pasan el tiempo enojados, pasan el tiempo cansados, fatigados, deprimidos. Y muchos de ellos se deben a simplemente la alimentación, la mala alimentación. Una persona con mala alimentación va a tener problemas porque va a estar enojado, porque va a estar estresado, porque no va a poder dar el 100% de sí mismo cuando lo desee. Manuel Malukis, saludos desde Perú. Entonces, fíjense. Pueden aumentar o disminuir tu capacidad cognitiva. Que es la capacidad cognitiva de obtener resultados en la vida. Saludos Richard y saludos Luis Daniel y Michelle también. Estamos rompiendo récords esta noche. Sigan compartiendo chicos, muchísimas gracias por estar conectados. La información que vamos a recibir es importantísima. Entonces, fíjense. Hay una frase que me encanta de Henry Beck. Henry Beck, ya ves, Vila come mucho para que estés bien. ¿Cómo así? La libertad y la salud se asemejan, dice Henry Beck. Su verdadero valor se conoce cuando nos falta. Necesitamos tener más salud para ganar más dinero. Sencillamente. Te voy a hablar de algunos elementos que conlleva la comida. Hay dos elementos. Uno se llama norepinefrina. Norepinefrina. Y el otro se llama dopamina. Estos te dan un estado de alerta. Hay otro que se llama serotonina. Que te da felicidad y confianza. Saludos Sebas. Saludos desde Carolina del Norte. Juan Pablo mandando publicidad. Pablo Sánchez, saludos para ti. Bueno. Entonces, fíjense. Norepinefrina, dopamina y serotonina. ¿Qué dice aquí Juan? Según la neurociencia, las neuronas pueden crearse nuevamente cuando corremos. Sabes algo de eso. Saludos Juan. Rosa, saludos, felicitaciones. Vamos a hablar de eso. De la parte de los ejercicios y todo esto. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de la alimentación. Aquí hay algo que me fascina. Préstame atención. Este por ahí es el máximo conocimiento de esta noche. Para quien le gusta, igual que a mí, el asunto del desempeño personal, la disciplina, ganar más dinero, sentirse feliz, próspero, abundante y nunca deprimirse. Dice, ¿a quién le gusta eso? Déjeme el hashtag. Ser. Gabriel Blanco produce serotonina. Dice, ser increíble. Hashtag ser increíble. ¿Quién quiere eso? Siempre tener energía, siempre tener felicidad, siempre tener dinero, siempre tomar acciones y tener fuerza. Te voy a hablar de un súper, súper tip de la alimentación. Que verdaderamente muchísimos dicen, yo quiero, todo el tiempo paso comiendo pizza, todo el tiempo paso comiendo hamburguesas, todo el tiempo paso comiendo todas las cosas que venden ahí en el supermercado. Y me siento bien. Sí, pero podrías sentirte mucho mejor. Muchísimo mejor. Dice Sebas, si uno distribuye el reto 90 en la general, ¿también puede mandar comisiones por medio del reto? Por supuesto que sí. Ni siquiera tienen que inscribirse, Sebas. Gratis pueden ganar dinero con el reto 90. Gratis. Obviamente, quien se inscribe tiene toda mi atención, está conmigo todo el tiempo, está en el grupo privado, tiene la información, tiene los detalles, adelante, que el resto. Pero todos pueden, incluso sin inscribirse. Dice, si estás pensando en si inscribirte o no inscribirte, no te inscribas mejor. O sea, ya deberías de haberte inscrito, chicos. Los que están pensando, ¿será que sí? ¿será que no? ¿No va a funcionar? Mejor no te inscribas, ponte a hacer otra cosa, a ver televisión. Saludos, dice, una buena alimentación te hará vivir al máximo. Bueno, te voy a dar este súper tip. Este súper tip para ser increíble. Y es, los alimentos procesados, todos lo sabemos, son cosas que todos sabemos, pero hoy te voy a decir algo que quizás no sabías. Entonces, los alimentos procesados o altos en carbohidratos simples, o sea, todas las cosas malas que tú ya sabes que no hay que comer, todas las cosas que dicen, no, no, eso no, no, aquello tampoco, esto es de mal, no, 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 ya todos sabemos qué es lo que no hay que comer en el supermercado y qué es lo que sí hay que comer, hacen que aumente la dopamina porque tienen más de tres veces de la cantidad de hidratos, de carbono normales que tú necesitas, hacen que aumente la dopamina y por lo tanto nos vamos a convertir, pero fíjate qué interesante, en personas hedonistas y facilistas, todo el tiempo deseando más placer y más alegría, todo el tiempo estás deseando placer, todo el tiempo estás deseando comer más, todo el tiempo estás deseando buscar las cosas fáciles. Fíjate qué interesante, yo no sé si tú alguna vez habías pensado que alimentarte de una manera sana te va a hacer ganar más dinero y que alimentarte de una manera no sana te va a hacer perder dinero, pero fíjate, cuando tú comes de una manera no sana, te voy a dar ahorita unos consejos de cómo comer sano, sin embargo, tú ya sabes, tú ya sabes qué es comer sana y qué no es comer sana, ya todos lo sabemos. Entonces, cuando tú te alimentas de una manera no sana, estás perdiendo dinero y cuando te alimentas de una manera sana, puedes ganar muchísimo más dinero y sentirte más feliz. Vamos a mandar aquí unos saludos, están haciendo preguntas importantes. ¿Qué dice? Bendiciones, saludos para ti. Me pregunta, ay, ¿por qué esto se mueve tanto? Demasiada gente, chicos. Demasiada gente, desde Clicko el super afiliado, dice el Iberio. Buenas noches, Mari. Por eso compras solo productos orgánicos, dice. ¿Cómo hago para estar en el grupo? Inscríbete, libertadfinanciera90.com. ¿Quién pone el enlace aquí? Libertadfinanciera90.com para saber cómo hacer dinero. ¿Quieren hacer dinero? Libertadfinanciera90.com. Y ahí se puede inscribir al grupo privado y estar con nosotros y aprender a ganar dinero. Quien lo piense, que sí, que tal vez, que no, que otros cursos he tomado y no me han funcionado, entonces no es conveniente que te inscribas. El que lo esté dudando. Yo he recibido personas que me dicen, ¿será que sí, será que no? Entonces la respuesta es no. ¿Para qué vas a entrar algo si vas a entrar dudando? La persona es determinada. Yo quiero otra gente que gane dinero, que tenga resultados. No gente que más o menos. Ahí Juan Pablo puso el enlace, hazle clic ahí. Ahí puso Doiler también, saludos. Bueno, entonces fíjense, te hace comer mal, te hace desear placer, te hace desear facilismo. Lo hacen, fíjense, lo hacen, estos elementos tienen algunos químicos que te hacen desear comer más. Pero al mismo tiempo, de manera neuroquímica, y no te estoy diciendo que no sea médico, ni neurocientífico, ni ninguna de esas cosas. Simplemente te hacen desear, para eso lo hacen los alimentos, para que tú quieras comer más, para que tú quieras comprar más. Pero de manera cerebral, también te está creando un hábito de conseguir las cosas fáciles, de desear las cosas rápido. Por eso la depresión está incrementando tanto en el mundo, porque cuando la gente desea cosas rápido, y no consigue cosas rápido, entonces se deprime. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Me van a dar el premio Nobel. Resulta que es así chicos, te alimentas sano, tú eres una persona que tiene una capacidad de disciplina superior. Te alimentas no sano, entonces tú eres una persona que no tiene una capacidad de disciplina, y que por lo tanto está buscando todo el tiempo las cosas fáciles, todo el tiempo las cosas sencillas. Resultado, depresión. Alimentarse incorrectamente es igual a depresión. Y déjamelo aquí como un hashtag, ¿sí? Alimentarse incorrecto es depresión. Hashtag, alimentarse incorrecto es depresión. Y hashtag, alimentarse correcto es éxito. Alimentarse correcto es éxito. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora en esta noche? ¿Quieres ser más inteligente? ¿Quieres alcanzar éxito en la vida? Alimentación correcta. ¿Por qué? Porque esto te hace ser más disciplinado y más inteligente. Bien sencillo. Sí, te he hablado 20 minutos de eso, pero bien inteligente. ¿Cómo saber qué comer? Dice Robert. Ahorita te voy a decir. Me parece súper chistoso, porque todos lo sabemos. Eso es lo peor. ¿Cómo adquiere mis libros gratis? Dice Ricardo. Saludos, primera vez en vivo. Un abrazo. ¿Quién dice que Ricardo debería quedarse en los mil días? Felicitaciones a ti. Mándame un mensaje privado diciéndome que quiero los libros y yo te los mando. Claudia, un abrazo para ti. Saludos. Hace rato que no te miraba conectada. Qué bueno que estás. Un abrazo, de verdad. Cuando ustedes van y se van y no los veo, me pongo triste, la verdad. Y luego los vuelvo a ver y me alegro. Así que saludos para ti, Claudia. ¿Qué dice Alberto? En el retouniversalfinancial90.com, ¿hay videos o solo es PDF? No, no. Hay videos. Son 90 videos. Uno por día. Verdaderamente. Está bien explicado. ¿Quién que ya esté en el reto 90 le puede decir qué es el reto 90 y si va a haber videos o están bien explicados, chicos? Saludos, Jorge. Tenemos que platicar. Ya te lo dije. Vamos a hacer cosas súper grandes. Mantente conectado, Jorge. Sí, Claudia. Un abrazo para ti, de verdad. Como les digo, cuando no los veo, me pongo triste, cuando los vuelvo a ver, me pongo súper feliz, como usted no se imagina. Tú me ves, Claudia, que estoy feliz por verte. Bueno, entonces sigamos avanzando, ¿no? ¿Quieren ser felices y tener éxito? Coman bien, verdaderamente. Hasta se conectó a un supermercado ahí. Saludos desde Spring Valley, New Jersey, dice. Cuando llegue por allá me das comida, entonces. Miren, vamos a hablar. Comer todo tipo de malos alimentos nos hace comer en exceso y buscar mayores fuentes de recompensa en los mismos alimentos y en nuestra vida. Qué interesante. Qué interesante. Y voy a hablar de tres elementos. Tres elementos químicos que por ahí no has escuchado, por ahí no lo has escuchado, por ahí eres experto en estos temas. Y sin embargo, te voy a decir lo más chistoso de todo. Y es qué deberíamos de comer en estos tiempos, lo que preguntó Robert. Primero, hay un elemento que es el nuevo veneno de moda. Le llaman gluten. Gluten, el nuevo veneno de moda. Y salen mil cosas sin gluten. Ah, perfecto. Hola, Nayeli, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Salen mil cosas sin gluten. Ah, bueno. Entonces todos a comprar cosas sin gluten a un precio más elevado sin gluten. ¿Por qué? Porque el gluten está de moda, que es malo. Y nadie compra cosas con gluten. Todos sin gluten. Yo como sin gluten. Perfecto. Otro elemento, benzoato de sodio. Benzoato de sodio puede producir reacciones cancerígenas, dice. Otro, glutamato monosódico. Y todos pronunciando las palabras. Benzoato de sodio, gluten, glutamato monosódico. Todos repitiendo, repitiendo, repitiendo las palabritas y no comprando estos para comprar aquellos. Y cada vez incrementan los precios. Van viendo lo que les estoy diciendo para que aprendan a alimentarse correctamente y ser más inteligentes sin meterse en un asunto de estar comprando otros alimentos de color celeste. Light. Ahora viene light. Ahora viene no sé cuál. Ahora viene tú comprando todo eso supuestamente nutriéndote mejor. Cuando realmente te estás nutriendo peor. Tu cerebro se está nutriendo peor cuando compras todas esas cosas celestitas, todas esas cosas verdecito claro, todas esas cosas light, todas esas cosas que dicen organic y no sé qué montón de cosas. No necesitas nada de eso. Tú ya sabes lo que es comer correctamente. Déjate de bromas, verdaderamente. Como los judíos, dice Manuel. No sé, ¿cuál es tu pregunta de eso? Argentina, saludos para ti. Alejandra. Gente que me alegra muchísimo verla. Gente que nos sigue constantemente. Elizabeth también me alegra mucho. He visto documentales de todas esas sustancias. Soy vegano. Sí, entonces aquí tenemos un modelo, otro modelo, otro montón de cosas. Entonces, por ejemplo, dicen, glutamato monosódico tiene efectos neurodegenerativos, aumenta el apetito y causa fatiga crónica. Y está incluido en la mayoría de alimentos light y saludables. Entonces, tú sabes lo que tienes que comer. Pones como excusa muchísimas cosas y finalmente comes lo mismo. Los alimentos procesados y los no sé cuáles y bla, bla, bla. Terminas comiendo todo lo mismo. Entonces, ahorita les voy a decir algo muy interesante. ¿Qué es lo que debes consumir? Saludos, Alejandra. Saludos desde Portland, Oregon, dice Gemuel. Saludos. Hoy estamos súper conectada aquí toda la gente. Compartamos para poder llegar a muchas más personas. Sigan compartiendo. Les doy mis cinco libros gratis. Dos libros de negocios, dos libros de motivación y uno de ventas. Gratis, gratis, gratis. Un audiolibro que se llama Millonario a los 20. Gratis. Cómo hacer un millón de dólares antes de que cumplí 20 años personalmente. Y además de eso, ¿qué más les comparto? ¿Qué más les comparto? Ah, la videoclase gratis de libertad financiera. En 90 días. ¿Quién quiere alcanzar libertad financiera en 90 días? Video, clase gratis. Si comparten esta transición. ¿Qué es lo que sí debes consumir? Ya te lo sabes, la verdad. Sin embargo, te lo voy a dar a continuación. El primer elemento. O te voy a dar los tres. Proteínas, carbohidratos y grasas. Si quieres alimentarte sanamente. Algunos me preguntan, ¿cómo le haces para todo el tiempo estar hablando? ¿Cómo le haces para no confundirte? ¿Cómo le haces para ser inteligente? ¿Cómo le haces para leer un libro por día? Pues bueno, sencillamente, como lo que tú ya sabes que hay que comer. ¿Qué comida comes? La misma que tú. La misma que tú no comes. ¿Sí? Whatsapp selling gratis. Juan Pablo. La misma que tú no comes. Que sabes que tienes que comer. Entonces, fíjense. Punto número uno. Proteínas. Proteínas nos hacen tener musculatura y tal y tal. Todos ya sabemos lo que es. Pero, ¿cuáles proteínas? Pavo, carnes, pescado, salmón y pollo lo más naturales posibles y huevos. Sencillamente. ¡Ay, Juan! Los resúmenes del Club de la Mente gratis. Me estaba olvidando de Juan. Juan hace los resúmenes de todo lo que yo digo aquí. De todo lo que digo, 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 digo. Juan está atento ahí. Transcribiendo. No transcribiendo, pero colocando los resúmenes más importantes. Y luego, todavía no, pero pronto, les vamos a enviar a todos los resúmenes de todas las transmisiones, chicos. ¿Quién quiere recibir esos gratis, gratis? Compartan y las reciben gratis. Chicos, estamos regalando mil cosas. Algunos dicen, ¿por qué vendes cosas? Vendemos, porque ni modo, si no, no puedo pagar el internet para poder transmitirte. Pero, no, tengo muchísimos negocios. La gente sabe, manda seis empresas en diferentes índoles y mercados. Por eso puedo permitirme hablar una hora contigo todos los días. Porque estoy creando algo muchísimo más grande que simplemente un negocito de vender cositas. Muchísimo más grande. Y ustedes son parte de ello, del Club de la Mente. Inspirada a millones de personas. Bueno, primer elemento entonces. Proteínas, pavos, carnes, pescados, algón, pollo, etc. ¿Tú qué comes normalmente? Bueno, las bolsitas esas, las que hay que freír, dentro de cien mil cosas procesadas. Siguiente elemento, los carbohidratos. Que provengan de vegetales, arroz y papa. Que provengan de vegetales, arroz y papa. Carbohidratos. Sencillamente, ¿qué carbohidratos comen normalmente? Ah, bueno, pizza, papas fritas, etc. No te estoy hablando de lo peor y lo mejor. Sencillamente, tú ya sabes cuáles son las cosas que compras que no deberías de comprar. ¿Qué no deberías de comprar? Luis Rivera, otra noticia importante. ¿Quiénes son de Medellín? El episodio 200, el 28 de marzo. Estamos a 20 de marzo. En 8 días, yo voy a estar en Medellín contigo. Yo voy a estar con Medellín en persona. Haciendo esta transmisión del Club de la Mente, episodio 200. Para celebrar contigo. ¿Quiénes van a estar? Levántenme la mano ahorita y déjenme el hashtag. Voy a estar en Medellín. Voy a hacer un grupo. Pero lo tengo que hacer ya, porque si no se va a perder aquí la gente. Si solo está uno conmigo, pues solo con uno lo hago. Si hay más gente, lo hago con más gente. Pero hagan un grupo, hagan un movimiento. Yo no sé, chicos. Si van a hacer Medellín, es gratis. Es gratis. No tienen que pagar para ir. No tienen que pagar para ir. Totalmente gratis. Conocerme a mí. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese nivel? ¿En qué parte de Medellín será? ¿Y a qué horas? A las 8 de la noche. Tú sabes. A las 8 de la noche. ¿En qué parte? No sé, chicos. Ahí tengo la dirección. Pero es en el poblado. En el poblado está una oficina o algo por el estilo que me consiguieron como para 70 personas. Si quieres llevar a alguien que cree que se puede inspirar con ese episodio, maravilloso. Katy, vas a estar Medellín, pero de veras vas a estar. Bueno. ¿Y el siguiente elemento? Grasas. Grasas de mantequilla, aceite de oliva, mayonesa, aguacate. Totalmente natural. Estos elementos son las mejores grasas. Tú sabes lo que tienes que comer y lo que no tienes que comer. ¿Qué otra cosa no podemos olvidar? No podemos olvidar las frutas. Entonces, ¿qué tienes que comer si quieres ser saludable? Verdaderamente tú ya lo sabes. ¿En Perú será en abril? No, Miguel. En Perú no sé. Por ahí en el episodio 400. Que es como en 6, 8 meses, algo así. Sigan atentos a todo esto. No podemos olvidar las frutas, vegetales, carnes, pescados, salmón, pavo, pollo, arroz, papa, vegetales, mantequilla, aceite de oliva, mayonesa, aguacate. ¿Qué tal? ¿Cuándo vienes a México? Episodio 300. Es como en junio o julio. Ya lo estará avisando. Ustedes tienen que estar muy atentos. Fíjense. Fíjense. Eso es con respecto a los alimentos. Nosotros ya sabemos que tenemos que alimentarnos. No vayas al lugar allí, al supermercado, a comprar todos los alimentos de color rosita, los celestes, los verde claro, que dicen light, 0%, bajo en calorías, bajo en grasas, sin gluten, sin no sé cuál. No, chicos. Tú sabes lo que tienes que comer. Tú ya lo sabes. Pero no lo estás haciendo. Ve con cualquier nutricionista y te va a dar una lista de cosas. Y si luego vas a los 300, ¿cuáles 300? Si vas a otro lado y ahí también ves la lista de cosas que te dan, los nutricionistas te van a dar lo mismo. Te van a decir, come vegetales, come frutas, come carnes, pollos y pescados y no agregues alimentos procesados. Lo que tienes que hacer es hacerlo, sencillamente. Ese es el primer elemento para ser más inteligente. ¿Quién quiere conocer el segundo? ¿Y quién me acuerda cuál es ese segundo? Primero, los alimentos. El segundo, los suplementos. Voy a avanzar mucho más rápido porque ahora en un momento tengo otra transmisión muy importante. Los suplementos. ¿Quién va a estar en el DF? Ya están haciendo el grupo. ¿Qué tal, chicos, si hacemos un grupo desde ya del DF? ¿Qué tal les parecería? Perú. Y hacemos otro en Perú. Pero porque quiero ver gente que se mueva, ¿no? Hacemos un grupo de Facebook y quiero que hayan líderes. Personas que estén atentos moviendo en Perú, en México y en Medellín. Medellín es ya. No sé si va a haber gente porque lo hice muy rápido. Nuevamente una semana antes. Adrián, por ahí vamos a ver quién es el líder de eso. Punto número dos, suplementos para ser más inteligente. Te voy a decir los que yo tomo. No los estoy tomando todos ahorita porque son demasiados. Y no te voy a contar por qué, pero básicamente hay situaciones que estoy tomando muchísimos elementos a la vez. Y entonces a veces reduzco algunos para incrementar otros. Por un asunto hepático dentro de mil cosas. Pero bueno, hablemos de los suplementos para ser más inteligente. Argentina 500. ¿Qué les parece Argentina 500? Episodio 500. ¿Cuándo en Bogotá? Pronto. Chicos, en Bogotá no va a ser el Club de la Mente porque ya va a ser en Medellín. Lleguen a Medellín. En DF sí, vamos a estar. Bueno chicos, son demasiados. Los Whey Protein. Bueno, vayan allí en sí, mi restaurante favorito. No, mentira, no estoy haciendo publicidad. Sin embargo, ahí compro muchas cosas. Y te voy a decir cuáles son los suplementos que yo tomo. Obviamente proteínas, importantísimo. Las proteínas más magras posibles. Siguiente elemento. ¿Cuándo en Bolivia? Katy, probablemente no voy a estar en Bolivia para el Club de la Mente. Son demasiadas ciudades. Primer elemento, proteínas. De verdad, esto te ayuda al cerebro, aunque no lo creas. Y no tiene que ver con el cerebro. ¿Qué otra cosa tomo? A ver si me recuerdo. Debería de traer todos los suplementos un día aquí para que los vieras. Otro elemento que tomo es L-carnitina. Esto convierte la grasa y la transforma en energía L-carnitina. Fosfatidilseril es otro elemento que ayuda al cerebro y al desempeño del cerebro. Ese es el otro elemento. Eso es lo que tienen que pensar, Horacio. Con libertad financiera se pueden trasladar a cualquier lugar. Si yo decido hacerlo en Nueva Delhi, ustedes van a Nueva Delhi. Si yo decido hacerlo en Tokio, ustedes van a Tokio. Si aprenden a ganar dinero. Por eso hago libertadfinanciera90.com. Porque allá aprenden a ganar dinero. Hacer money, plata, pasta, billetín, dinero, lechuga verde. ¿Me entiendes? Bueno, entonces sigamos hablando. Fosfatidilseril, L-carnitina, proteínas. Además de eso tomo, ¿qué otras cosas? Colina con inositol para el cerebro. Todo esto es importantísimo. Un complejo de vitaminas B. Además, maca. Además, ginseng americano. Además, ginseng africano. Además, mango africano. Además, tomo... Hay una flor sueca, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. También esto, aminoácidos también. Son elementos que sirven para incrementar tu inteligencia. Omega 3, obviamente. Te estás dando cuenta. Aproximadamente, yo tomo unas 10 pastillas al día. 8 a 10 pastillas, no tengo bien en mente. SAM-E, que esto se llama S-Adenosil-Methionin. S-Adenosil-Methionin. Importantísimos elementos para ser más inteligente. El área de los suplementos. Omega 3, no sé si ya lo mencioné. Además de eso, tomo multivitamínico normal. Dentro de muchas otras cosas. ¿A qué especialista fuiste a que te diga qué tomar y en qué dosis? A muchísimos chicos, a muchísimos. No nada más a uno, a muchas cosas. Todo el tiempo, desde que he tenido la oportunidad y la disponibilidad de tiempo para aprender sobre cómo ser más inteligente, lo he hecho. Y ahora viene la parte más importante para ser más inteligentes. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, alimentarte correctamente, eso ya es de cajón. Eso ya es por default, por así decir, siempre debes hacerlo. Segundo elemento, segundo elemento, con razón nunca te enfermas, dice, y nunca estás sin energías. Pues sí chicos, pero no se trata nada más de decir, wow, miren, no, yo también lo hago. Ustedes háganlo. Ustedes háganlo. Los suplementos no te hacen inteligente, dice Berri. Por ejemplo, a él los suplementos no lo hacen inteligente, dice. ¿Y ahora qué clase de té estás tomando? No sé, chicos. Es agua caliente con té. Bueno, entonces fíjense. Primer elemento, la alimentación correcta. Segundo elemento, los suplementos correctos. Y el tercer elemento, que es mi favorito, son los ejercicios correctos. Los ejercicios correctos. Gracias Luis por liderar esto. Los que quieran asistir al 28 Medellín, mándenle un mensaje privado a Luis para incluirlos en el grupo. Te estoy delegando la tarea, a pesar de que yo voy a hacer el grupo, no te preocupes. No es té verde, es un té de miel, de eucalipto con miel, chicos. Entonces, ejercicios correctos. ¿Cuáles son los ejercicios correctos? Ya saben ustedes que hago meditación en la mañana, hacer meditación. Siguiente elemento, ejercicios anaeróbicos. Es decir, pesas, como se reconoce normalmente. Weightlifting, pesas. Importantísimo, desde los 25 años en adelante, importantísísimo hacer ejercicios anaeróbicos. Y esto va a hacerte más inteligente, verdaderamente. Tomas magnesio y dices, Robert, no, no tomo magnesio hasta ahora. Sí lo he hecho, pero ahorita no lo estoy haciendo. Te estoy hablando de estos elementos y ejercicios aeróbicos. Que en mi caso lo que hago yo es correr. Y no estoy hablando nada más de estos ejercicios. Ahorita voy a hablarte de los ejercicios del cerebro, que son importantísimos. Estos son ejercicios del cuerpo. Pero otra cosa son los ejercicios del cerebro, aún más importantes. Pero hablemos primero de estos ejercicios del cuerpo. Primero, te dije, hacer meditación. Eso hago yo todos los días. Segundo, hacer weightlifting o pesas, todos los días. Y el tercer elemento, todos los domingos personalmente corro 10, 15. Ayer corrí 17 kilómetros. 17 kilómetros todos los domingos. Entonces ahí estoy combinando un ejercicio anaeróbico con un ejercicio aeróbico con la meditación. ¿Qué dicen por aquí? Quiero mi six pack a los 43. Claro que es posible, chicos. He visto gente de 70 años. Súper increíble físicamente. Mejor que gente de 25 años. Miguel dice, ¿cómo haces para ser tan desprendido y compartir todo? A mí me cuesta compartir esa información tan mal. ¿Pero por qué, Miguel? Si cualquiera se puede enterar. Todo lo que les estoy diciendo, si ustedes quisieran, lo pueden conseguir. ¿Sabes cómo hago para compartirlo? Porque quiero... Ahí está, Javier. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a empezar a hablar de eso, de los ejercicios para el cerebro. Miguel me dice, ¿cómo haces para ser tan desprendido y compartir tus conocimientos? Lo que te hace ser increíble, lo que te hace ser extraordinario. ¿Sabes por qué? Yo ya se los dije, es mi misión en el Club de la Mente. Quiero inspirar a millones. Quiero convertirte en un ser extraordinario. No así como de magia ni nada. Una persona disciplinada, que se para recto, ¿me entiendes? Que tiene carácter frente a la vida y soluciona sus problemas. ¿Por qué? Porque quiero hacer negocios contigo. Quiero que vayamos a Perú y tú estés ahí y digas, wow, verdaderamente podemos hacer un negocio aquí en Perú. Quiero ir a Estados Unidos y que ahí esté la gente. Y que hagamos una fiesta juntos en el Club de la Mente. Quiero ir a Colombia y que ahí hagamos una fiesta de negocios y de diversión y de desarrollo personal y de todo esto. ¿Sabes por qué? Porque quiero ser leyenda y porque quiero que todos ustedes sean leyenda. Hacer lo más impresionante que nadie nunca ha hecho en toda la historia. Por eso es que puedo compartir y me permito compartir estos conocimientos con ustedes. Porque nadie más lo hace. Y porque si nos reunimos todos y si todos están conmigo y con ustedes mismos y somos un equipo fuerte, la comunidad más grande de superlogradores, ¿sabes qué va a suceder? Que vamos a ser invencibles. Muchísimas veces han dicho acerca de Latinoamérica que se separan mientras que los otros países se unen. Y por ahí no es cierto, porque si ves a los americanos no se unen, si ves a los europeos no se unen, es mentira, no se unen. Sin embargo, sin embargo chicos, nosotros sí podemos usar, nosotros sí podemos unirnos. Ustedes pueden aprender de todo lo que yo hago y yo puedo aprender de lo que ustedes hacen. Y construir cosas extraordinarias juntos. Solo los que quieran, los que no quieran se van a quejar y van a decir que por qué, etc, 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 etc. Pero los que quieran ser extraordinarios y hacer leyenda, podemos hacerlo. Osvaldo, compartir y ayudar a más personas. Claro, y por eso les digo que ustedes compartan, porque si yo comparto esta información, ¿por qué no ustedes también con otros? Esto no es para venderles un multinivel y decirles, bueno, ahora entren aquí y metan otros cinco y otros cinco y no, no es para eso. No es que eso sea malo, no es malo, pero no es para eso. ¿Lo comparto para qué? Porque quiero ser extraordinario con ustedes y verlos, son más seguros. Conozco gente en el Club de la Mente que eran súper tímidos y ahora son leones de verdad, leonas de verdad. Bueno, voy terminando la transmisión. Los ejercicios para el cerebro. ¿Cuáles son los ejercicios para el cerebro? Busque en Google, en Google. Ejercicios para el cerebro. Gimnasia mental, como dice aquí Richard. ¿Qué gimnasia mental hago yo muchas veces? Voy con tan, bueno, hago cosas muy complicadas a veces, pero te voy a poner cosas sencillas. Jugar ajedrez, jugar todos estos juegos para el cerebro, te ayudan a muchísimas cosas. Poner en Google ejercicios para el cerebro y hay diferentes juegos que puedes tú hacer para mejorar y ejercitar tu cerebro. Esto te ayuda a no enfermarte de nada cerebral en el futuro y a ser más inteligente. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo incluso mientras voy manejando, voy haciendo diferentes variaciones de algunos asuntos matemáticos para poder estar haciendo mi cerebro constantemente más fuerte. Obviamente esto es más complicado de explicártelo, pero todo el tiempo estoy haciendo variaciones de gimnasia mental. En todo momento, en todo momento, la gente no se da cuenta, la gente viene, la gente va, la gente tiene su cerebro en blanco, la gente camina, la gente habla de chismes, la gente cuenta chistes, la gente ve ropa, la gente ve comida, la gente comenta sobre mil cosas. Y yo estoy haciendo variaciones que incrementan mi habilidad cerebral. Lo siento chicos, pero así es. Bueno, entonces deja de pensar que no puedes lograr las cosas en tu vida y empieza a ser mucho más inteligente. ¿Cómo? Alimentación correcta, ejercicios correctos y por último el... ¿Cuáles eran, chicos? Alimentación correcta, ejercicios y suplementos. Esos son los tres. El Club de la Mente es el reto. Mándenme corazoncitos, besitos, abrazos porque estoy terminando la transmisión. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. El reto es tóico más grande de la historia. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda razón, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble, como es leer un libro por día, seguramente tú puedes lograr todo en tu vida. Nos vemos mañana a 8 de la noche, hora México, o cuando empiece la transmisión. Y sigan compartiendo. ¿Cómo se manda besitos? No sé, chicos, pregúntale ahí. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Un episodio más del Club de la Mente.